Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Desde el inicio de la Comisión de Reconstrucción, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha trabajado con el objetivo de sentar las bases de una recuperación económica duradera, sostenible e inclusiva que permitiera a todos los segmentos de la población, empresas y trabajadores, recuperar el terreno perdido durante la pandemia y, además, construir los cimientos de un modelo económico que nos brindara la oportunidad para salir de esta crisis con el menor daño posible a nuestro tejido productivo. Todas estas medidas y enmiendas que he defendido en representación de mi grupo durante estas semanas, ninguna sin excepción, han sido propuestas durante las casi 150 comparecencias donde los expertos han aportado su sabiduría y experiencia a lo largo de todo un mes. Ciudadanos han mantenido vivas las enmiendas que creemos que son vitales para la recuperación económica y social en nuestro país y que, sobre todo, pretenden conseguir un plan ambicioso con menos deseos de reyes magos y más medidas con puntos o soluciones concretas. Porque, precisamente, para no perder más tiempo, impulsamos esta comisión para empezar a poner hilo a la aguja. Nuestras enmiendas van encaminadas a conseguir un modelo más eficiente del mercado laboral, basado en la flexiseguridad, que, además de ser una propuesta característica de nuestro partido, también es un modelo de mercado laboral altamente comprobado y cuya eficiencia se ha demostrado en varios países de Europa. Y, además, que en estas circunstancias se hace necesario impulsar más fuerte que nunca. Si no apostamos ahora, tras esta crisis sin precedentes por un modelo más flexible, ¿cuándo lo vamos a hacer? Deberíamos demostrar que hemos aprendido algo durante estos meses. Por ello, tenemos varias enmiendas e intentaremos transaccionar con los diferentes grupos parlamentarios para conseguir un menú reducido de contratos, un mecanismo similar al de la mochila austríaca, un sistema de indemnizaciones y un bonus malus que penalice la excesiva utilización de los contratos temporales y el complemento salarial para los jóvenes, que son el colectivo que más sufre la pobreza laboral. En materia de infraestructuras, apostamos por una revisión de la legislación relativa a la colaboración público-privada, que nos permita reducir el déficit de infraestructuras de más de 180.000 millones que tiene nuestro país. Además, apostamos por un plan de renovación urbana que no solo tenga en cuenta las ciudades, sino también los entornos rurales, evitando su obsolescencia y aislamiento, todo ello con criterios de eficiencia energética respecto al medioambiente, que nos permita reducir la contaminación de los edificios, que supone alrededor de un 30% de la contaminación total. Por otro lado, en materia empresarial, creemos que España necesita una auditoría integral de la normativa laboral, mercantil y fiscal para eliminar las trabas a la actividad económica y al crecimiento de las empresas, así como una reforma de la normativa sobre la morosidad en las operaciones comerciales y de segunda oportunidad. Asimismo, y para terminar, tenemos vivas también nuestras enmiendas en lo que respecta a la utilización del superávit de los ayuntamientos y otra sobre un compromiso presupuestario que apueste por la consolidación fiscal, no desde los recortes, sino desde la eficiencia del gasto público. Desde Ciudadanos creemos que tenemos mucho margen para ahorrar y hacer el mejor uso del dinero de los españoles. No podemos seguir aplicando la misma lógica de equiparar recaudación a subidas fiscales, y mucho menos en un momento como este. Hemos exigido mucha paciencia y responsabilidad a la ciudadanía y ahora nos toca a nosotros. Por ello, pedimos al resto de grupos que se comprometan y asuman la responsabilidad que este cargo conlleva para no cargar el coste de la crisis sobre los hombros de las familias españolas. Luchemos contra el fraude, trabajemos para reducir el gasto superfluo, hagamos todo lo posible para brindar a las clases medias de una subida fiscal que sería del todo inasumible para ellas. Si en esto podemos ponernos de acuerdo, si podemos lograr un amplio consenso, como estamos demostrando que se puede hacer tras semanas de trabajo, estaremos lanzando a los ciudadanos un mensaje de optimismo tras tanta incertidumbre. Y si esto conduce ese camino al acuerdo, este grupo de trabajo, a cuyos miembros quiero agradecer su disposición al diálogo, habrá valido la pena. Gracias, presidente. Gracias.